Buenas noches Bueno, voy a tener gusto de hacer un par de cositas que hace mucho tiempo que no estaban en mi pueblo Y yo dedicárselo se lo dedico a todos ustedes, que son los que habéis venido a escucharnos a nosotros Un aplauso para todos ustedes Un aplauso para todos ustedes Un aplauso para todos ustedes La luz de la gente Un aplauso para todos ustedes Allá viendo gente delante Ni me mire en mí y te revivirá Ni me ponga mal temblante De dolor de mare mía Cuántos días de no te amaré Ni me ponga mal temblante Ni me ponga mal temblante No te amaré Ni me ponga mal temblante 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 Que duque la pase yo Que yo pase yo Tormento Que la culpa tenga yo Se le comandé el cancrenada Y a la verdad del corazón Ay, la verdad me da coraje Y si la quiero o no la quiero 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 o no la quiero Y si la quiero o no 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 la